amigos os presento a piula que es la auroncita de mi amiga lourdes y nos va a servir como modelo para explicaros qué es el síndrome de bardenburg y diréis que es este nombre tan raro bardenburg bueno es muy sencillo es un síndrome que describe la patología la patogenia los problemas que tiene un hurón que es sordo no sólo los hurones porque hay muchos animales que tienen este síndrome de bardenburg y que nacen sordos y la primera pregunta es joven pobrecitos que les ocurre pues bueno no les ocurre nada es un animal simplemente que nace con un gen o sea genéticamente el de nacimiento no oye por tanto como todos los animales que nacen con alguna deficiencia siempre desarrollan mucho más otros sentidos y llegan a hacer una vida completamente normal pero yo os voy a enseñar a identificar cuándo puede haber este tipo de problemas y cómo realmente podemos determinar si nuestro hurón es sordo o no pues es bastante complicado sobre todo los hurones que van mucho a su rollo y además porque los hurones no son animales que oigan especialmente bien pero sí que os diremos trucos o en colores que están más predispuestos el color más predispuesto a tener el gen de la sordera es el blanco completamente de ojos negros porque sabéis que también hay otro blanco de ojos rojos que es albino no tiene nada que ver ese simplemente tiene una particularidad genética que es que es albino pero este no este es blanco entero de ojos negros y querido que os fijéis bien en el detalle de su cara veis que es blanco completamente el cuerpo pero tiene los ojitos de color negro pero no sólo estos hurones que son blancos enteros de ojos negros sino también sus descendientes hay hurones que tienen la cara blanca que son hijos de estos animales que tienen el cuerpo completamente blanco que también llevan asociado ese gen por tanto lo que tenemos que hacer es un ejercicio de responsabilidad y no criar es decir esterilizar a estos animales que sabemos que tienen que tienen este problema porque si bien es cierto que su vida es completamente normal también es verdad que lo mejor sería no es criar con ellos y no reproducir animales que ya tienen un poco esta esta tará genética por así decirlo un buen truquito sería tenerlos para que vivan aún mejor en compañía es decir que tengan otro hurón preferiblemente que les sirva un poco de guía y de referente vale y que le haga un poco de esos oídos que el animal no tiene y bueno con estos pequeños consejos trucos y con esta broncita tan guapa nos despedimos esperando que hayáis aprendido un montón y